Aquí estamos de regreso nuevamente en VJs, de verdad es que nos encontramos en un site club, las gigantes de la zona oriental y me encuentro acompañada de tres chicos acá, ellos son los de Río, de verdad Sí, somos de, en el nombre del sitio de Cristóbal, entonces yo soy el que viví en este grupo O sea que tú eres el jefe Sí, exactamente Sí, por eso nosotros estamos jugando a los técnicos y en ese tema Es un tema que no es conocido, que es el centro, que está romántico Nosotros estamos grabando temas en tu área, porque es un tema bueno Yo la seguro que a las mujeres y a todos los que tienen sentido de amor Yo la seguro que va a usar ese tema por problemas, estamos en el centro O sea, los técnicos en el centro es romántico, no está basado en el hijo del joven Bueno, mi hijo, yo para hablar eso, esos chicos que me cantan para que yo he tenido un buen opinión, el dinero es a la esponja Entonces me he dejado también a ese genio, a ese panoático. O sea, que tú eres muy romántico. Bueno, eso sí. Sí, soy negro, pero muy romántico. Yo, tú imagínate que... ¿Por qué no dices son negros? ¿Qué tienen que malos en negro? No, no son nada. Si no, también que hables que interpretan las cosas que no son. Que no son. Yo... Y además que ahora ustedes en un destino muy serio, les pongo a decir, ellos son cristianos, ¿no? O tú viste así para que a gente no interprete otra cosa. Exactamente. Ok. Bueno, yo... Yo... Es un tema de lo mío, también que tengo el papel, no sé. Ok, lo descarto un poquito, ¿no? Yo tengo ese tema, que está de acá, también, que a veces hay algo malo. Y dice, San Francisco, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Conoce igual, dice así. Si me amas de verdad, de uno sin miedo, tú eres tan canchosa, tu interés solo. Muy bien. Si me amas de verdad, venga mi beso. Si eso se enseñaría, yo loco. Si tú me vas a una razón que no me cuesta Te enseñaré que en todo soy yo a ti espera Eh, 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 eso Eh, 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 eh ¡Bien! 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 El producto, ¿qué es? Quebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb clairement eh, 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 c***o? Laanc ministry, ¿ tends a me de lo que dice Kate? A la muscle formante, que se buena la muscle climà? No, se van con este ministerio y deneco, se sigue deixando. En la ilusión que dice el team. ¿Escuchó pronto? Que la música romántica no se vaya. Muy bien, no. Pues, chico, ya para finalizar el mensaje se lo quieren enviar y a la voz, sí, está la verdad. Bueno, yo, bueno, yo me hace mucho sueño, yo, yo, yo. Bueno, yo me hace mucho sueño, mucho joven que están, que están dedicados a ellos también. Sí, 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 sí. Porque la verdad es tan serio, pero, eh, nada. Chico también porque mayormente los jóvenes se igualan, o sea, están dentro del mundo, ¿verdad? No, porque ustedes se inspiraron con la palabra. No, sí, exactamente, nosotros estamos, estamos niños, estamos en la, eh, en el futuro, en el mundo, en el mundo. No estamos en tiradera, en cosas de otro mundo, sino que estamos haciendo cosas que nos llevan a vivir en un gran, ¿verdad? Buen trabajo están haciendo. Pues, chico, muchísimas gracias de abrir esta orden y ser la próxima bandeja de hoy, porque ahora estamos escuchando a los estudiantes. Ya lo saben.